Paz y bien mis queridos hermanos, feliz tarde, Dios les bendiga. Hoy estamos nuevamente en este espacio, su espacio Palabra Viva, agradecidos con el Señor por poder compartir con ustedes este mensaje y llegar a muchos hogares más. Y el día de hoy me acompaña mi hermano Wilson, muy buenas tardes hermano Wilson, ¿qué tal? Hola Vivian, un gusto saludarte, un abrazo fraterno de paz y bien a la distancia. Y un saludo para ustedes también, mis queridos hermanos y hermanas que nos ven y nos escuchan y que nos sintonizan una vez más para una Palabra Viva en Meditación. Damos gracias a Dios por este espacio, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de dirigirnos a ustedes para compartir una nueva Palabra Viva y siempre en torno a este mes consagrado a la Biblia estaremos compartiendo un tema más referente a el corazón de la Biblia. Precisamente ese era el tema que vamos a estar compartiendo, así que quédense con nosotros, acompáñanos hasta el final para que nos demos cuenta de cuál es el corazón de la Biblia. Así es mi hermano, escucha que interesante mensaje hoy el Señor nos trae, el corazón de la Biblia, de su Palabra. También mi hermano le quiero recordar de que estamos en las diferentes plataformas digitales de su Yapa Medio, ya puede ser por Facebook o por YouTube, por ahí nos pueden ubicar, nos pueden contactar para que podamos ser más en esta familia y que lleguemos a muchos hogares y corazones más. Entonces puedan compartir también este enlace y llegar a muchas personas. El día de hoy, pues como nos mencionaba nuestro hermano Wilson, el Señor nos ha hablado para que podamos escucharle y que entendamos su Palabra, el corazón, lo que Él nos quiere dar por medio de sus labios, que el Señor lo utiliza. Y es por eso, hermano, que también el Señor quiere que usted se entregue completamente a Él. Y en este momento le invito a que podamos entrar en ese momento de oración y que lleguemos a ser dóciles a la voz del Señor, a que podamos entender lo que hoy el Señor trae por medio de nuestro hermano Wilson. Entonces le invito a mi hermano a que cierre sus ojos y entremos en esa comunicación con el Señor. Espíritu Santo, hoy venimos ante ti, reconociéndote como nuestro Señor y Salvador, sabiendo de que tú eres nuestra fuerza, nuestra ayuda, Señor. Danos esa sabiduría, ese discernimiento. Haznos dóciles a tu voz, Señor, para que puedas seguir utilizándonos, para que seas tú, Señor, el que nos siga formando y poder alcanzar esa vida eterna, ese reino que tanto nos has prometido. De igual manera te entrego todas las necesidades, todo aquello que nuestros hermanos en este momento depositan en tus manos, para que seas tú haciendo tu obra en ellos, Señor. Te entrego también la vida de nuestro hermano Wilson, que una vez más lo utiliza como instrumento tuyo. Pon en sus labios palabras que edifiquen, pon en sus labios palabras que de verdad lleguen a nuestro corazón y que podamos seguir creciendo en tu viña, Señor. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedamos con usted, hermano Wilson. Gracias, Vivian. Nuevamente, pues un saludo para todos ustedes que nos ven y nos escuchan. Un saludo de paz y bien. Y aquí estamos en Santa Alegría para compartir una palabra viva. Y el tema, como ya les adelantamos, que vamos a estar compartiendo en esta reflexión, es el corazón de la Biblia. ¿Cuál es el corazón de la Biblia? ¿O cuál es el centro de la palabra de Dios? ¿Cuál es el centro de las Sagradas Escrituras? Y esa respuesta ya la podemos encontrar precisamente en la Biblia. Si abrimos la Biblia, en el Evangelio de San Juan, en el primer capítulo del Evangelio de San Juan, en el versículo 1, ya podemos encontrar la respuesta. Y el Evangelio, pues precisamente nos dice en ese capítulo 1, versículo 1, lo siguiente. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios, palabra del Señor. ¿Cuál es el corazón entonces de la Biblia? ¿Cuál es el centro de la palabra de Dios? Pues el centro o el corazón de la Biblia es precisamente Cristo Jesús. De tal forma de que cuando hablemos de palabra de Dios, cuando hablemos de Sagradas Escrituras, o cuando mencionemos la palabra de Dios, debe venirse a nosotros la imagen de Cristo Jesús, porque realmente Él es la palabra viva del Padre. La palabra de Dios, más que un libro, es una persona, una persona divina, y esa persona tiene nombre y se llama Cristo Jesús, el Señor de señores y el Rey de reyes. De tal forma de que cuando hablamos de la palabra de Dios como su centro, debemos concentrarnos en Cristo Jesús. Y no importa si estamos o en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, el centro de la palabra de Dios como un todo, es Cristo Jesús. De tal forma de que el Antiguo Testamento nos refiere a Cristo Jesús, y el Nuevo Testamento, pues no digamos, igualmente nos refiere a la persona de Cristo Jesús. Y hasta el mismo Señor Jesucristo, en sus palabras, de su boca, Él menciona de que las Escrituras o que las Sagradas Escrituras, pues precisamente hablan de Él o lo refieren a Él. Y así lo dice en San Juan, en el capítulo 5, versículo 39. Él, hablándole a los fariseos, a los maestros de la ley, a los doctores, les dice precisamente estas palabras, San Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñen las Escrituras, repasen las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Otra vez, entonces, volvemos a que el corazón de la Biblia es Cristo Jesús. El centro de la palabra de Dios es y debe ser siempre Cristo Jesús. Y como ya decíamos, no importa si estamos escudriñando el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. De igual forma, esos textos nos van a orientar hacia la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pero debemos saber de que en la Biblia hay, en teología, se llama algunas figuras, que prefiguran la venida de Jesús o su tarea o su misión. Y en este espacio, pues vamos a estar compartiendo tres figuras, en este caso del Antiguo Testamento, que precisamente nos refieren a Cristo Jesús o nos orientan a Cristo Jesús. Tres personajes, les adelanto que no son los únicos, pero por cuestión de tiempo vamos a estar compartiendo. Tres personajes cuyo perfil o cuya misión nos orienta a Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. La primera figura que nosotros encontramos en la Biblia, básicamente en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, es la figura de Adán. ¿Y por qué la figura de Adán es una figura como en blanco y negro de Cristo Jesús? ¿Por qué la figura de Adán o el personaje de Adán es como una figura sombría de la misión de Cristo Jesús? Pues Adán, como ustedes saben o deben saber, es la primera figura de la salvación prometida. Dios Padre en su proyecto creador, pues hizo al hombre y nos dice la Biblia que se complació de haber hecho al hombre a su imagen y semejanza. Adán entonces es prefigura del Mesías por su semejanza y por su contraste. ¿Qué semejanza? ¿Qué contraste? Pues eso es lo que vamos a compartir en esta pequeña reflexión. Adán, por semejanza en cuanto a la obra maestra de Dios, Dios manifiesta su gracia, su poder, su sabiduría, haciendo al hombre y tanto de la creación terrestre como de la creación celestial. Adán entonces, una vez que fue creado por Dios con su soplo, el soplo del Espíritu Santo, fue establecido Adán como el rey del universo o el rey de todo lo creado en ese momento, en ese entonces, de tal punto de que Dios le da autoridad a Adán para ponerle nombre a todas las cosas creadas, a todos los animales del campo, a todas las aves del cielo, a todos los peces que anden en el mar, le dio autoridad para hacerlo. Es decir, lo pone en un lugar privilegiado, lo pone en un lugar muy establecido como señor, como rey de esa creación. Adán, en el Nuevo Testamento, el rey es otro. En el Nuevo Testamento, los papeles cambian. Y ya no es Adán el rey del universo, ya no es Adán el que tiene autoridad, sino que en el Nuevo Testamento, como lo va a declarar Jesús en el Evangelio, él es el que tiene el poder, él es el que tiene la autoridad, él es el señor de señores y el rey de reyes, el rey del universo. Y así lo declara en los evangelios, cuando dice, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, todo poder, toda autoridad. Entonces, veamos cómo en el Antiguo Testamento, Adán es figura o prefigura de Jesús, porque si en el Antiguo Testamento, Adán era el que tenía la autoridad para ponerle nombre a todas las cosas, en el Nuevo Testamento, el único que tiene esa autoridad es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Adán nos cuenta el libro del Génesis, que duerme porque se sentía solo, y una vez dormido, el Señor, Dios Todopoderoso, le saca una costilla para hacerle una compañera. Y en este signo encontramos otra figura en blanco y negro de Jesucristo, porque de la misma forma como Adán fue dormido en el suelo para que de su costilla saliera una compañera, de la misma forma nuestro Señor Jesús fue adormecido en la cruz del Calvario para que de su costado naciera su compañera, la que iba a ser su esposa, la iglesia. Y fue de su costado, precisamente, que salió la iglesia de manera sacramental, cuando una vez que el soldado le abre su costado, sale sangre y sale agua. Dos signos hermosos sacramentales del bautismo y de la Eucaristía. De igual forma, entonces, así como Adán fue adormecido en el Génesis, nuestro Señor Jesús fue adormecido en la cruz para que naciera su compañera, aquella compañera por la cual daría la vida para salvación de todos sus hijos, para salvación de todos los hombres y mujeres. Y así, como Eva fue compañera inseparable de Adán, de igual forma la iglesia es compañera inseparable de Cristo Jesús. Así es que no podemos hablar de Cristo Jesús sin hablar de iglesia. Y no podemos hablar de iglesia sin hablar de Cristo Jesús. Y les comparto esto porque hay muchas corrientes falsas de teología que predican a un Cristo sin iglesia, o que predican a una iglesia sin Cristo Jesús. Y esa es una mentira. No hay iglesia sin Cristo Jesús, sin el esposo, y no hay Cristo Jesús, esposo, sin la esposa, sin la iglesia. Entonces, la primera figura que encontramos en el Antiguo Testamento de Cristo Jesús, como en blanco y negro, es la figura de Adán, y ya nos dimos cuenta por qué. La segunda figura que nosotros encontramos también en la Biblia, y que prefigura la tarea o la misión de Jesús, es la figura del hijo de Abraham, que lleva por nombre Isaac. El nacimiento de Isaac fue anunciado por un ángel, y ya aquí encontramos un signo hermoso, de tal forma de que, así como el nacimiento de Isaac, cuya mamá era estéril, fue anunciado por un ángel, su nacimiento, de igual forma, el anuncio del Salvador del mundo, también iba a ser anunciado por otro ángel, el ángel Gabriel, que visita a nuestra Madre María, y le anuncia la salvación que había llegado a todos los hombres, que ya iba a ser la madre de la salvación del mundo, la madre de Cristo Jesús. Y este mismo Isaac, hijo único de Sara, porque si escudriñamos la Biblia en el Génesis, nos vamos a dar cuenta de que Sara tuvo solamente este único hijo, llamado Isaac, así como Sara tuvo un único hijo, llamado Isaac, de igual forma de que nuestra Madre María tuvo un único hijo, llamado Cristo Jesús, y Cristo Jesús entonces es el único hijo de nuestra Madre María, prefigurado en el Antiguo Testamento, y confirmado también en el Nuevo Testamento, ya que el ángel Gabriel, cuando visita a nuestra Madre María, le dice estas palabras, concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. No le dijo, tendrás a luz dos, tres o varios hijos, le dice, tendrás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Y a la profecía de Isaías también nos dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Otra vez la confirmación de que de ella vendría la salvación como único hijo. Isaac también va a ser sacrificado, o va a ser inmolado por su padre Abraham, porque Dios así se lo pide como una prueba de fe. Isaac entonces va a ser inmolado por Abraham, pero Dios Padre también ejecuta el sacrificio de su hijo a través de los judíos. Entonces aquí vemos otra figura en el Antiguo Testamento de Jesús, en el personaje de Isaac, que así como Isaac iba a ser sacrificado por su padre Abraham, así también nuestro amado Señor Jesús iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario por voluntad de su padre, por amor a todos nosotros. Un sacrificio de amor, un sacrificio de misericordia por todos nosotros, que no tuvo escrúpulo en entregar a su propio hijo por la salvación de nosotros. Así como en el Antiguo Testamento, Abraham, que no tenía sentimiento en desobedecer a Dios Padre, para entregarle a su primogénito, para entregarle a su hijo una prueba de fe, una prueba de obediencia. Entonces veamos cómo en estos pequeños signos, Isaac también es figura de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Pero hay otro signo hermoso que a mí me gusta mucho. Isaac, cuando iba camino al monte Moria, donde iba a ser sacrificado, él es, nos dice el libro del Génesis, el que cargaba la leña para el sacrificio. Miren qué interesante. Lleva a Abraham, a su hijo, al sacrificio, y es el hijo, es Isaac, quien lleva la leña para el sacrificio. Y aquí encontramos otro signo hermoso, cuando Jesús va a ser crucificado, no en el monte Moria, como Isaac, sino en el monte Calvario, el que lleva el madero, el que lleva la leña, por llamarlo así, el que carga la cruz del sacrificio, es el mismo Cristo Jesús, al igual que Isaac. Vean entonces el contraste, vean el detalle, cómo en estos signos la figura de Isaac es prefigura, en blanco y negro, de la misión o de la tarea que iba a ser Jesucristo. Por eso es que encontramos y afirmamos que el corazón de la Biblia es Cristo Jesús, e incluso en estos personajes. Y así como Isaac es consciente del sacrificio que iba a ser su padre, porque nos narra el libro del Génesis que Isaac le pregunta al papá, a Abraham, papá, ¿y dónde está el sacrificio? Y Abraham con el dolor en su corazón le dice, hijo, tú eres el sacrificio. Y nos cuenta el libro del Génesis que Isaac asiente, Isaac está de acuerdo en ser él el sacrificio que su papá iba a ofrecer a Dios Padre. De igual forma en el Nuevo Testamento Jesús asiente ser él la víctima que iba a salvar a todos los hombres entregándose por todos nosotros. Nadie, nadie sacrificó obligatoriamente a Jesús. Jesucristo conscientemente accedió a entregarse en sacrificio por nosotros. Él, como él muchas veces lo dijo, o como él lo dijo en el huerto de Gexemaní, hubiera mandado a llamar a cualquier legión de ángeles que vinieran a salvarlo. Pero no lo hizo, porque él conscientemente accedió a la voluntad del Padre para entregarse por nosotros como víctima y salvación de todos nosotros. Isaac entonces, después que pasa esta prueba, es recompensado por su obediencia al igual que su padre Abraham. Y Cristo Jesús, luego de morir y de resucitar, dice la palabra de Dios que fue ascendido al cielo y que está a la derecha del Padre. Es decir, en un lugar de privilegio. Cuando la Biblia nos dice que Jesús está a la derecha del Padre, quiere decirnos que está en un lugar de privilegio delante del Padre. Y así como le pasó a Isaac, que después de esta prueba fue bendecido, fue recompensado por su obediencia, Jesucristo también, como nos dice la teología de San Pablo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos, está a la derecha del Padre reinando glorioso para venir nuevamente en esa segunda venida que esperamos todos. Y hay otro tercer personaje que a mí me interesa mucho y me gusta mucho también, y es la figura de José. José, el que es hijo de Jacob o hijo de Israel, uno de los doce hermanos de Jacob. José estuvo expuesto a los celos de sus hermanos, los celaban mucho, porque para Jacob, José era su hijo más hermoso, su hijo privilegiado, su hijo más estimado. Y aquí ya encontramos otro signo hermoso en comparación o en contraste con la figura de Jesús. El primero de todos los hombres, nos dice San Pablo, o el primogénito de todos los hombres, es Cristo Jesús. Es decir, el hijo más amado, el más hermoso de todos los hombres, como nos dice el salmista, es Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús somos hijos del Padre. Pero el primero de todos los hombres, el más amado, el más estimado, el más querido, aquel, como nos dice la Biblia, cuando Jesús salió de las aguas del río Jordán bautizado, en el que se complace el Padre, es Cristo Jesús. Y así entonces, como el hijo más amado de Jacob era José, el hijo más amado de todos los hombres, es Cristo Jesús. José es enviado a sus hermanos para ayudarles en la tarea que ellos estaban realizando, en las tareas del campo, en el cuidado de las ovejas. Pero los hermanos de José sentían tanta envidia, los hermanos de José sentían tanto odio contra José que tuvieron que venderlo por su rabia, por su celo, por su envidia a unos mercaderes extranjeros. Otro signo hermoso que nos hace un contraste precioso con la figura de Jesús. Porque así como José fue vendido por sus propios hermanos a unos extranjeros, de igual forma Jesús fue vendido por uno de los suyos a unos extranjeros. Y ese uno de los suyos era Judas, uno de sus apóstoles, que por 30 monedas vendió a su amigo, vendió al Señor a unos extranjeros, a los romanos, porque los romanos tenían dominio sobre el pueblo de Israel. Entonces vemos como este contraste entre semejanzas y diferencias nos da una idea en blanco y negro de cómo estas figuras del Antiguo Testamento también nos hablan de Jesús, también nos hablan del corazón de la Biblia, que es Cristo Jesús el Señor. Y así como una vez que fue vendido José, sus hermanos para darle cuentas al padre, a Jacob, de la vida de su hermano José, manchan con sangre de cabro la túnica de José y se la presentan al padre para decirle, mira papá, tu hijo ha muerto por una bestia salvaje. De igual forma, las vestiduras de nuestro Señor Jesús fueron manchadas con su sangre cuando fue flagelado en aquel pilar azotado por aquellos centuriones con unos flagrums, que eran una especie de fajas que tenían en sus puntas, unas especies de púas que le arrancaban la piel y eso hacía que sangrara nuestro Señor y manchara su túnica o manchara su vestidura. De igual forma entonces, hermanos, José es detenido cuando está en Egipto. Ya una vez que es vendido, José es detenido por una falta que supuestamente le inculpaban por haberse acostado con la esposa de un personaje llamado Putifar. José es llevado a la cárcel y es encerrado junto con dos prisioneros, uno que era el copero del rey y otro que era el panadero del rey. Este es otro signo hermoso porque así como José, el hijo de Jacob, es encerrado en una prisión con dos prisioneros, de igual forma nuestro amado Señor Jesús es crucificado con quién? Con dos bandidos. Que la tradición nos dice que uno se llamaba Dimas y el otro se llamaba Gestas. Entonces vean el contraste. Jesús es crucificado, es levantado en la cruz con dos prisioneros. De igual forma José es encerrado en una cárcel con dos prisioneros también. Bien, hermanos, la riqueza de la palabra de Dios es hermosa y hemos compartido en este espacio tres personajes bíblicos que su vida o su misión también nos hablan del Señor Jesús. De tal forma de que nos queda claro de que no importa si estamos en el Antiguo Testamento o estamos en el Nuevo Testamento, la Biblia nos va a hablar de su corazón que es Cristo Jesús. Y retomo otra vez el texto de Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, la riqueza de escudriñar su palabra, pero no de manera aislada. Nosotros los católicos escudriñamos la palabra de Dios, pero acompañados del Espíritu Santo que nos da la luz, el discernimiento y la sabiduría para hacerlo, pero también acompañados del magisterio de la iglesia que nos acompaña para no caer en errores de fe, sino que con esta compañía de la iglesia y del Espíritu Santo poder entender estos misterios que son hermosos para nuestra salvación. Dios le bendiga a mi querido hermano y seguimos escudriñando la palabra de Dios en este espacio de palabra viva. Paz y bien. Así es, mi hermano, qué importante y qué bonito escudriñar la palabra del Señor, sabiendo de que, o sea, cómo la historia de nuestro Señor Jesús ya se venía proclamando desde antes, desde el Antiguo Testamento, con todas estas historias. Es tan bonito el recordar todo lo que estos hombres pasaron por el proclamar la palabra del Señor, el reino de Dios. Lo bonito de saber de que Adán fue uno de los primeros figuras del Señor por ser el original, por ser la pieza primordial dentro de la humanidad y ser así, constituir la iglesia por medio de Eva. Y de igual manera, como nos mencionaba, el amor que tenía su padre hacia su hijo José también, el amor que Dios tiene con Jesús y que entrega su vida por cada uno de nosotros. Y de igual manera, Isaac, la obediencia de Isaac, lo obediente que fue Jesús en aceptar la voluntad de su padre y entregarse por cada uno de nosotros. Entonces, qué importante reconocer todo lo que estos hombres hicieron y poderlo también implementar a lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros. Todo lo que Él pasó fue por un propósito, propósito que se sigue cumpliendo en su vida y en la mía, mi hermano. Si usted también deja que el Señor actúe en ella. Entonces, muchas gracias, hermano Wilson, por este mensaje, por instruirnos, ¿verdad? Porque el Señor ha puesto en usted esa sabiduría, ese discernimiento, porque ha sido dócil a la voz del Señor. Entonces, mi hermano, que sigamos aprendiendo, porque el camino del Señor es algo maravilloso, es algo bello, que realmente debemos de disfrutarlo y que debemos de instruirnos día con día. Entonces, que este mensaje, mi hermano, le haya servido para seguirse formando en este camino del Señor y que podamos seguir echando esas redes y proclamar aún más la palabra del Señor. Y sabiendo de que esa mujer, mujer que no dijo que no, al llamado del Señor, sino que al contrario, se dispuso a ser sierva de Él, es por eso que le agradecemos por traer a este mundo, a ese ser que entregó su vida y nos dio esa salvación. Y es por eso que juntos le decimos a esa madre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias su hermano Wilson y su hermana Vivian Martínez, agradecida con ustedes por poder compartir este espacio de meditación en una nueva palabra viva. Feliz tarde mis hermanos, bendiciones. Hasta la próxima. ¡Gracias a todos!